Un día paseando por el parqueti, a una tía buena que venía hacia mí. Oye guapo, ¿te vienes conmigo? Le dije vale puta si me enseñas el higo. En medio de la calle las bragas se bajó, las faldas se subió y la breva me mostró. Bonita breva, ¿pero qué te ha pasado? Es que voy a la moda y me la he pintado. Tenía el chochete rosa, vaya puntazo, molaba la cosa. ¿Cuánto cobras, monada? Está lejos el pobo y tres también la he chupado. Qué pasada, qué cacho de puta. Con esto hoy me gasto toda la viruta, entonces le dije buena tía. Vamos para el asunto, con te dejo esto tía. Hacía tiempo que añoraba. Tocar un buen culo, unas tetas y una haba. ¿Cómo te llaman? ¿Le pregunté? La chica del chichi rosa. ¿Qué? La chica del chichi rosa. La chica del chichi rosa. La chica del chichi rosa. Y es la puta más brillosa. ¡Joder! Jimmy estaba ansioso y me empezaba a escoger. Llevaba bastante tiempo quitarle de comer. Y mientras el colega no paraba de crecer. Crecía y crecía sin poderse detener. Llegamos a mi apartamento, nos quitamos la ropa sin esperar un momento. Y pensé, en ese coño color rosado. Esta tarde Jimmy se va a poner morado. Se tumbó en la cama y dijo, ven. No me lo pensé dos veces porque estaba como un tren. Enseguida encontré el agujero. Y empecé a trabajarle el chochito con esmero. Ella se puso encima como a mí me gustaba. Yo estaba flipando de los saltos que pegaba. ¿Cómo maneja el potorro? ¿Cómo sigo así? Me corro, me corro, me corro. Pero no queda así la cosa. La guarra pedía más guerra para su chochorrosa. Vaya piba peligrosa. Después de siete polvos, seguía tan viciosa. Le dije, voy a la cocina, espérate. Voy a japar un poco porque no me tengo en pie. Y me largué, grité, socorro, me persigue la chica de Chichirrosa. La chica de Chichirrosa, la chica de Chichirrosa, la chica de Chichirrosa es la puta maliciosa. La chica de Chichirrosa